Si me queda un motivo para estar vivo en mi corazón Para estar contigo de que hasta el día explote el sol Si me queda un motivo para estar vivo en mi corazón Para estar contigo de que hasta el día explote el sol Apartado en un rincón y no quieren que vuelva Y si tú me quieres hoy me vale para la vida entera Todo roto a la primera pero ha valido la pena hacerlo No hay otra manera Que no está igual el lugar y el tiempo Nadie te quita el puesto y todos convirtiendo Tú todo lo que deseo Que se joda el mundo entero Si me queda un motivo en mi corazón Si me queda un motivo para estar vivo en mi corazón Para estar contigo de que hasta el día explote el sol Si me queda un motivo en mi corazón Yo para estar contigo de que hasta el día explote el sol A veces no puedo aguantar Tengo que evitarte dos semanas sin hablar Te extraño igual que antes No paro de imaginarte Envían otro verso de mi parte Sé que de mí no podrás olvidarte No sabe el santo el hijo y el padre Yo un diablo, tú eres un ángel No hay nada que pueda hacer pa' salvarme Yo un diablo, tú eres un ángel No hay nada que pueda hacer pa' salvarme Si me queda un motivo en mi corazón Si me queda un motivo para estar vivo en mi corazón Para estar contigo de que hasta el día explote el sol Si me queda un motivo para estar vivo en mi corazón Para estar contigo de que hasta el día explote el sol